... ... ¿Si trae ella? Aquí ya tiene dos, pero dijo que... No lo tenía como cara, no lo tenía como cara, porque si teníamos uno, mejor. Por eso le dije, pues mi hermana tiene uno. Porque si calienta, pero no lo va a subir. Ah, bueno, claro. Ahí está viendo, ahí en la tarde ni para ir. ¿Quieres le ir? Pues sí, sí. Si no viniste a ver, le echamos. Si me lo tomes, yo lo prendí. Esto está... estamos goteados ya. Muy bien. Lo desplazado se pegó. Pero nomás le dicen un vuelto, y ya se despegó, pues. ¿De esto está pegado? Sí. Es que el segundo, lo requiere esto demás, y ya no hace contacto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Se te hizo más fácil así que con el cuchara? Sí, porque le he hecho más de una. Y si no hubiese hecho mucho riadero. Es así. ¿Usted hizo más fácil? Ah, pues creo que Nayeli iba a hacer eso. Sí, pero no iba a hacer eso. Ya tiene una machaca. ¿Quién es mi hijita? 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 Gracias.